¡Hola mis chatuguitas! Estamos aquí en un nuevo video para hoy, y hoy vamos a hacer un repaso, un reto que, no sé, es muy loco, que nos digan que esta chamatita tiene un tiempo, no sé si alcanzan a ver lo que es, pero, bueno, creo que no quieren saber, pero esta semana se lo diré, bueno, este día, que la verdad no sé qué estamos, qué fecha es, qué día, bueno, qué vez, pero bueno, lo único que sé es que estamos a julio, julio o junio, no me acuerdo, bueno, no me deja de reírme, bueno, entonces soy nervioso, este día, como ya les dije que no sé qué día es, pero bueno, ay, ay, cómo haría cámara bueno, entonces, haremos este reto de ponernos en la boca, o sea, y lo hará primero, que ahora pasé, primazo, bueno, empezaré con este veñito, aquí tenemos ya nuestro garrafuncito, aquí lo habría todo, me da asco, me da cosa, vale, 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 una, dos, parte, respira, 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 parte, voy a respirar un poquito más, y después lo voy a echar así sin pensarla, bueno, porque se muere tu mamá, una, dos, tres, una, 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 ahora sí, ahora sí a la boca, no, no, una, 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 dos, tres, una, una, pues déjame acomodarme esta cosita riquita, una, una, dos, tres, una, dos, tres, una, una, dos, tres, ya no grites, ya no grites, producción, una, dos, tres, una, ¡Ah! 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 ¡Ah No me han visto su reacción Oh no Y a ver quién va a limpiar el piso, eh Ok, está re malísimo Lo lamento pero yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer No, pues lo hubiéramos hecho al mismo tiempo No teníamos planera de eso antes Acuérdense lo que hablamos antes de hacer el video Producción está Yo ya no lo voy a hacer Bueno, hasta aquí se acabó el video Bye, no olviden suscribirse a nuestro canal Y darle un like Bye